¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tiene un pedazo de equipo con Keylor Navatots ahí también. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver si somos capaces de ganarle a este super equipo con nuestro equipito de platibronces de gana. Bueno, ahí tenía Dosan el balón. Fijaros cómo dirige Dosan el balón. Ahí está ese recorte que se la pasa a Sante, a Sante con Oduro. Oduro, qué bien, qué bonito para Sante. Y ahí está el primer gol. Que entra, que sube en el marcador minuto 68 y con él acababa el partido de esa forma. Sante es el hombre del partido. Se lo lleva ahí. Bueno, 521 moneditas que nos vendrán Chachi Piruli. Y bueno, conseguimos nuestra primera victoria en segunda división. Y fijaros ahora, vamos a ver si somos capaces de ganar a este equipo de plata. Porque suelen ser, curiosamente, los más complicados, ¿no? Bueno, ahí tiene Badu el balón. Vamos a ver qué hace. La juega en largo para Sante. A Sante la carrera de Sante rapidísimo. La defensa de 4 que baja, pero no sin que antes a Sante haga ese quiebro. Ponga el balón atrás para Achu. Y consiga marcar el primer gol en el minuto 4. Parece que va a ser fácil la cosa. Vamos a ver. Achu tiene el balón. Fijaros hoy que bien. Levante el balón y se lleva al defensa en carrera. Achu, vamos a ver otra vez línea de fondo. Ese bodyfame la deja atrás. Madre mía, el fallo garrafal a puerta prácticamente vacía, ¿no? Bueno, ahí tiene a Sante el balón. A Sante con Badu. Badu, qué bien para Adu. Adu para Achu. Achu, tiro. Y fuera otra vez. Madre mía. Lo que estamos fallando con el equipo ahora. Cosa poco habitual, ¿no? No suele cometer muchos fallos. Ahí está la carrera de Oduro. Vamos a ver qué hace. Bueno, la falta tremenda. La falta tremenda. Y por supuesto, esto tiene que ser roja. Vamos a ver qué pita el colegiado. Bueno, aparte de la falta. Bueno, ahí está la tarjeta roja. Así es que 1-0 y tenemos ventaja. Minuto 84. El pase errado, pero ahí recupera Oduro. Vamos a ver Oduro. Recorta Oduro por dos ocasiones. Ahí la tiene Badu. Badu de nuevo para Oduro. Otra vez fuera. No puede ser. No puede ser. Bueno, así acaba el partido, chicos. Otra vez 1-0. Ganando por la mínima. No sufriendo, pero sí ganando por la mínima, ¿no? Y bueno, siempre que ganas por la mínima tienes esa incertidumbre de si el rival te va a hacer gol en cualquier momento. Bueno, este es nuestro siguiente rival. Un equipo, como veis, bueno, pues de la Serie A mezclado con la Premier League. Así es que, bueno, ahí tenía Mané el balón. Bueno, ahí se escapa en carrera. Vamos a ver qué hace. Bueno, como Pedro por su casa, gol. Empezamos palmando este partido. Empezamos palmando este partido por 0 goles a 1. Vamos a ver, minuto 67. Fijaros, ¿eh? 67 es cuando me hace ese primer gol. Vamos a ver, porque Salah no consigo quitarle balón con Achu, que es rapidísimo. Pero, fijaros, está reventadísimo ya, Achu. Es lo malo de este equipo, ¿vale? Que siempre lo he dicho. Es lo malo de este equipo, que se revienta mucho, pues en esa recta final. A partir del minuto 60-70 ya empieza a flaquearle las fuerzas. Nos conseguía hacer ese segundo gol y este tercero de penalti. Así es que, po, minuto 68. Nos metía el primero. Minuto 83, que fijaros, esa carrera. Y todo nos hace pensar que aquí va a llegar el cuarto de los goles. Ahí está el pasecito y el gol. Nos estamos llevando un carro, chicos. Nos estamos llevando un carro que es una lástima porque habíamos empezado muy bien esta segunda división. Ahí estaba Mane otra vez, el disparo y gol. Ya está. Así es que el portero tampoco para demasiado. Los tiros tampoco penséis que han sido increíblemente muchos. Simplemente, pues que cada vez que llegaba nos metía gol, ¿no? Y nosotros hemos gozado de muy poquitas ocasiones. Nos ha comido el rival, vamos. No pasa nada, no pasa nada. Aunque da mucho, mucho, mucha liga. Así es que, bueno, acabáis de ver el rival al que nos enfrentamos ahora. También es un equipo bastante topecito. Eso sí, nosotros hemos cambiado de equipo. Fijaros, el balón de Sio para la casete. La casete, la vaselina. Llega a tocar el portero con la yema de los dedos. Pero acaba entrando el balón. Así es que nos ponemos 0-1 por delante. Vamos a ver, Sturridge, Sturridge para Lukaku. Vamos a ver qué hace Lukaku. Es una bestia muy parda Lukaku, ¿eh? Cazorla el pase perfecto para Kuyate. Palo y gol. Nos empatan el partido, minuto 52. Qué lástima, joder. Porque es que estábamos tan bien. Habíamos comenzado tan bien esta segunda división. Y se empieza a torcer un poquito, ¿no? Con esa derrota, habrá ese empate. Vamos a ver la casete. Otra vez la vaselina. Esta vez sí, la para el portero. Vamos a ver si recupera Sio. Ahí está Sio. Qué bien pone el cuerpo. Vamos a ver. Bodifein. El disparo. Gol. ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Que se puede. Sí, señor. 1-2. Minuto 56. Vamos a ver si conseguimos... Ahí está. Conseguimos ganar ese partido. 1-2. Y, bueno, nos ponemos con 9 puntos, ¿no? 9 de 12 posibles. No está nada mal. No está nada mal, ¿vale? Hemos perdido uno. Se puede incluso perder algún otro, ¿vale? Necesitamos 21 puntos. Pero, claro, si te sacan un equipo con gente como Conoplianca, Abumeyan y cosas así, dices, joder. Bueno, pero ahí está vacío con el balón. Error garrafal de nuestro rival a la salida del córner. Y nos deja, bueno, una contra prácticamente perfecta. Ahí está, sí, con el balón. El centro reso para la cacete. La cacete controla el balón y con la puntita, con la puntita de la bota, acaba marcando ese 1-0. Vamos allá. Ahí tiene el balón tremulinas para Abumeyan. Abumeyan que se va, que viene el quiebro, el disparo, gol. Nos empata el partido minuto 15. Bueno, dos goles en muy poco tiempo, ¿no? Ahí está la cacete. Vamos a ver qué hace la cacete. Vamos a ver. Penalti, ¿no? Penalti, lag. Penalti. Penalti, sí, penalti. Vamos a ver el penalti. Vamos a ver si lo transformamos. Ahí está la caceta. El lanzamiento. El disparo y gol. Venga, 2-1. Minuto 25 por el culo de la Inco. Vamos allá. Ahí está. Con Oplianca, Con Oplianca. Con Abumeyan de nuevo. Abumeyan. El disparo, el rechace. Ojo. A ver qué es lo que ocurre aquí. Cricovia, Cricovia. Con Kagawa, Kagawa. Se revuelve dentro del aire. El disparo. Nos empatan otra vez. Minuto 37. 2-2. Vamos a ver qué ocurre ahora. Vamos a ver. Buen control con el pecho. Qué bien, Sio. Ay, este hombre es una máquina. Se confunde ahí, ¿vale? Es que hay un poquito de lag en el partido. Ahí tiene bufado el balón. Vamos a ver nuestro esquiler. Nuestro jugador de 5 estrellas. Ese Neymar Ocus Pocus. El disparo. La detiene el portero. Vamos a ver. Matuidi. Matuidi con Sio. Sio el disparo. Bueno, el disparo no. Era un pase. Era un pase atrás, ¿no? Un pase de la muerte. Y bueno, pues Dios afortuna, ¿no? De nuevo. Ya sabéis que podéis seguirme en Facebook, chicos. Remember 1977. Y dejar ahí un me gusta, ¿vale? Que la página siga adelante también. Bueno, se pierde la conexión. Como habéis visto, le había dado el pause para hacer algunos cambios y meter jugadores de refresco. Para que no me pasara lo que me pasó en el partido anterior. Y bueno, se perdió la conexión. Nos dan el partido por ganado. Así es que bueno. Uf, hemos sufrido, ¿no? Hemos sufrido. Pero bueno. Ya veis. Cuatro ganados y uno perdido. Tenemos el camino llano, ¿vale? Para conseguir ese ascenso a primera. Vamos a ver qué ocurre, chicos. Porque esto es FIFA. Y lo que os hablaba al principio del vídeo. Los sorteos. Bueno, en la descripción tenéis dos links de Twitter, ¿vale? Uno será para Xbox One. Y otro será para PlayStation 4. ¿De qué se trata el sorteo? Pues ambos dos son para el juego Rocket League, ¿vale? El juego este de coches y fútbol, ¿no? Además, aunque tengas el juego, no importa. Porque con el juego, para cada plataforma regalaré un código que incluye contenido adicional. Contenido extra del juego. Así es que ya sabéis, chicos. Haced retweet en el tweet que corresponda, ¿vale? Si queréis el de Play 4, haced retweet en el de Play 4. Si queréis en el de Xbox One, pues lo propio en el de Xbox One. Yo me despido. Nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Que vendrá calentito. Vendrá calentito. Y nada más. Chicos. Like al vídeo. Compartir el vídeo, ¿vale? Que lo vea mucha gente. Y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludito. Chao, chao.